¡Vamos! Esa es una verdad que en mí siempre vivirá Caminé ese camino que encontré con su brillo Esa es una verdad que en mí siempre vivirá Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui Mi pálida infancia no está tan lejos hacia mí Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí Por un momento una niña solo quería ser feliz Caminé ese camino que encontré con su brillo Esa es una verdad que en mí siempre vivirá Caminé ese camino que encontré con su brillo Esa es una verdad que en mí siempre vivirá Cambié de piernas las veces, temores y sueños también En tiempo pasado, dejando huella en mi corazón Aunque mi memoria mienta, largo una historia en mí La digo sin darme cuenta La cuento así, decir Se quedará muy dentro de mí Siempre vivirá su recuerdo, la tierra así, se quedará por siempre aquí, esa niña, la niña que un día fui. Caminense el camino, con fe con su brillo, esa es una verdad y siempre vivirá. Caminense el camino, con fe con su brillo, esa es una verdad y siempre vivirá.